Fernando, bueno, situación preocupante, la desarrea la vimos temprano salir, ¿qué le pasó? Tuvo un golpe en la rodilla, podría ser un esguince, así que la rodilla estaba estable, que es lo más tranquilo que nos deja, que si está la rodilla estable no va a haber ningún ligamento roto. No obstante, mañana lo vamos a evaluar de vuelta, ahora está con un poco de dolor, se puso hielo, le dimos antiinflamatorios y bueno, es lo primero que se puede hacer en un caso así. Después manejamos a evaluar, la idea es que obviamente sin ningún tipo de problema esté para el domingo. ¿Vos crees que puede estar? Vamos a ver, en realidad el deseo es que esté ahora, si no puede doblar rodillas, si no puede tratar, por supuesto que no va a ser de la partida porque no se puede arriesgar un jugador en un partido tan importante como él. También Valici. Sí, Martín sufrió un golpe, una patada ahí al costado del campo del juego, a la derecha, nos atacamos en un segundo tiempo y bueno, sentí un golpe también en la zona del tobillo, del pie. No es preocupante, simplemente son golpes que quedan después partido y con tan pocos días de recuperación entre un partido y el otro, uno está siempre con la duda de si va a llegar o no. Se supone que va a llegar, que no va a haber ningún problema, realmente no fue tan grave. Pero bueno, no deja de ser una preocupación a partir de, ya de ahora, desde este momento. Después de todo el plantel bien. Después el reto terminó bien, sin ningún problema, así que si se recupera Sardela y, bueno, sobre todo Sardela, pero si se recupera él y Valici va a estar bien, van a estar todos a disposición.